Una pala en lugar de un lápiz y un cuaderno. Con el saco de la basura cuestas y no con la mochila de libros. Entre ladrillos, en vez de entre pupitres, es la no vuelta al cole hoy para millones de niños que no han pisado un aula nunca. Otros muchos que sí lo han hecho reciben una educación deficiente. Hay 250 millones de niños que van a acabar la primaria sin saber leer y escribir. De los cuales hay 57 millones de niños y sobre todo niñas que ni siquiera van a ir a la escuela. Nunca van a saber lo que es una escuela. El suyo es un grito a nuestra conciencia. Entre culturas nos recuerda que negar a un niño la educación es abocarle a la exclusión, dejarle sin infancia hoy y sin futuro, sin trabajo mañana. Estamos, dicen, muy lejos de alcanzar el objetivo de una educación para todos que la comunidad internacional fijó para 2015. UNESCO denuncia que son precisos 1.700.000 docentes para cumplir con los objetivos de educación para todos. Solamente en África subsahariana hacen falta un millón de docentes. La crisis que vive España no ayuda porque del 8% de los fondos al desarrollo comprometidos en 2006 para educación, la partida hoy no llega al 1%. Por eso, Entre Culturas vuelve a sacar a la calle su silla roja, la silla de los que no van al cole. También la volverá a colar en 400 aulas para que los niños sean conscientes de que no todos pueden sentarse en un pupitre. Y hoy la hemos visto también en un museo de Madrid junto a otras sillas como la trona, la del trabajo, que han marcado nuestra vida. 257 millones de niños esperan una silla en un cole que cambie su destino.